Fotografía Agencia AP Thalía se encuentra en la cumbre de su carrera musical. A pesar de que se ausentó por algún tiempo de este medio, la cantante ha demostrado que se encuentra más enérgica que nunca para hacer una de las cosas que más le apasionan, cantar y compartir sus éxitos con sus fans. A sus 46 años, la intérprete de No me acuerdo, compartió unas fotografías en bikini que provocaron cientos de suspiros así como también la admiración de sus seguidoras, quienes se sorprenden cada vez más por la manera en que conserva su escultural figura. Y a superó los 150 millones de repeticiones desde que fue hecho público el pasado 1 de junio, gracias por ser los mejores fans del mundo y por apiar y disfrutar de... Belleza y gran talento, estás espectacular, qué cuerpazo, me encantas, tienes un cuerpo escultural, qué hermosa eres, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. También, la también actriz compartió un video en el que se muestra aún más emocionada y dedica estas palabras a los oyentes de la referida canción, mis amores bellísimos, muchísimas gracias por todo el apoyo y el amor que me han regalado con esta canción. Estoy fascinada, enloquecida con lo que ha pasado, me encanta que la dediquen, que la gocen y la bailen. Gracias por llevarla a los cuernos de la luna, por llevarla a los primerísimos lugares. Vamos por los 200 millones de vistas y más, gracias, los amo, sigan compartiéndola, escuchándola y descargándola, dijo muy emocionada, aquí sus palabras de agradecimiento, lee también, la foto de Geraldine Bazán que preocupa a sus fans por su... Extrema Delgadez, Talía, éxito musical, no me acuerdo, Nati, Natasa, Talía en bikini, Talía, cabello largo, agradecimientos, Talía, reproducciones, YouTube.